que nos ve desde sus hogares, que nos permite entrar. El sábado de hoy estamos ante un acto soberano de este poder del Estado basado en nuestra Constitución política. Un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición. Un acto que ha sido falseado por algunos medios de comunicación. Con mentiras, como siempre. Pero lo que no es más nos llama la atención es que la bancada de nuestros colegas del PLC el día de ayer sacaron un comunicado el cual rechazamos por sus falsedades, el cual rechazamos por sus argumentos mentirosos, el cual rechazamos y aclaramos a nuestro pueblo que esos diputados de esa bancada hoy ni siquiera quieren proteger a sus militantes que los mandaron a delinquir, que cometieron actos criminales, que están presos y hoy no respaldan esa bancada con esa posición contraria a la amnistía, esa reconciliación y esa libertad para esas personas. Y que lo sepan esos militantes del PLC que sus diputados los han abandonado. Como han abandonado la paz, como han abandonado la reconciliación en Nicaragua con esa actitud de ese comunicado que será la actitud que vamos a ver el día de hoy de esos 14 diputados. Diputados algunos que fueron amnistiados o cubiertos por la ley de Doña Violeta el 23 de mayo de 1990, cuyo secretario de este poder del Estado era el diputado actual, Alfredo César, y quien votó a favor de esa amnistía. Y que cubrió a diputados como Maximilio Rodríguez en esa época, pero que hoy abondan a sus colegas. Y esa es la verdad histórica, aunque les duele a algunos, no con falsedades o con comunicados como falsos. Aquí lo que estamos hablando es de seguir por el camino de la paz, por el camino de la reconciliación, que sólo puede ser a través del perdón. Y nos duele, porque nos duele a nosotros tener que amnistiar a asesinos confesos de policía, a torturadores del Colegio San José en Ginotepe, que asesinaron a Bismarck. Pero estamos conscientes que el altar de la patria tenemos que ponerlo primero, antes que cualquier mezquino sentimiento, por muy doloroso que sea. este acto soberano, este poder del Estado el día de hoy de suma importancia para la sociedad nicaragüense, viene en la lógica de ir eliminando las actitudes de odio, actitudes de odio que parece que hoy quieren reafirmar mis 14 colegas diputados del PLC oponiéndose a esta actividad, a esta acción, a esta acción que lo que pretende es lo que quiere el pueblo de Nicaragua, que el amor de este pueblo sea mayor que el odio, que los crímenes del odio vayan quedando eliminados de este país, que la unidad entre hermanos nicaragüenses independientemente de la posición política pueda irse reinstaurando en Nicaragua y no actitudes como la que viene hoy mis queridos colegas del PLC en una posición abierta a una acción a una posición como decía Darío en mi mano derecha puedo portar el hierro de la espada pero también el olivo de la paz y nosotros venimos con la mano abierta leyendo la voluntad y trayendo la voluntad del pueblo nicaragüense que es traer el olivo de la paz y que sea este poder del Estado en este acto soberano que contribuya a ese olivo de la paz y no al acero de la guerra que parece que algunos colegas diputados eso es lo que quieren pero estoy convencido por realidad familiar por historia de vida que el amor siempre y recuerden los colegas el amor siempre es más fuerte que el odio muchísimas gracias acompañado gracias 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 gracias